Ya casi se estrenan todas esas películas que nos quedó a deber 2020. En este año podremos ver los mejores estrenos en las salas de cine. ¿Estás listo para verlas? Esta es la lista de los mejores estrenos o los estrenos más esperados para ver. Cazafantasmas más allá. Sigue las películas de los 80. Ahora Jason Rayman, hijo del director de las primeras películas, dirige este nuevo film. Morbius. Una cinta perteneciente al universo de Spider-Man donde un bioquímico llamado Michael Morbius, Jared Leto, se inyecta una sustancia para curarse de una extraña enfermedad en la sangre, pero se convierte en una especie de vampiro. James Bond, sin tiempo para morir. La vigésima quinta película de James Bond y la quinta y última de Daniel Craig, esta nueva edición nos llevará al extremo en Jamaica. Viuda Negra. Cinta del universo de Marvel donde Scarlett Johansson regresa a interpretar a la letal agente Natasha Romanoff. Cruella. La villana más famosa del mundo de Disney, tendrá su propia cinta donde M. Stone será la encargada de encarar al personaje Dune, una nueva película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. Listo para esta nueva normalidad en la cine. Soy Jimena Ladue. Si te gustó mi video, colombina, te invito a comentar y a compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!